Hola, hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa por Facebook. El Tribunal Superior de Medellín les exigió al representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, y al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, retractarse de los señalamientos injuriosos en contra de Jonathan Suárez Osorio. La historia tuvo su origen el 31 de mayo de 2018 con el inicio de un proceso legal en contra del representante León Freddy Muñoz, quien, según reporte oficial de la Policía Aeroportuaria, cometió el presunto delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes luego de una intervención policial en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Apoyado por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, Muñoz declaró ante medios de comunicación que lo ocurrido en el aeropuerto se trataba de un montaje planeado en su contra por parte de la familia Suárez Mira. El representante a la Cámara afirmó que Jonathan Suárez Osorio pagaba para enlodar su buen nombre. Las autoridades colombianas y el FBI capturaron a tres miembros del Gran del Golfo solicitados en extradición por la justicia norteamericana. El Ejército de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el FBI capturaron a Joaquín Guillermo David Úsuga, alias Guillo Ochino, primo de alias Otoniel. Guillo lideraba la producción, compra y transporte de estupefacientes en el norte de Antioquia y los municipios de Valencia y Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. Exerción escolar en las instituciones educativas de Medellín en el año 2017 fue la más baja desde 2004. El secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño, informó que a través de la estrategia El Colegio Cuenta con Vos, se ha logrado que 5.165 niños y jóvenes regresen al sistema educativo. Dicha estrategia recorre los diferentes barrios de la ciudad en búsqueda de menores que no estén escolarizados para que regresen al colegio. La estrategia les brinda acompañamiento psicosocial a través del programa Entornos Protectores. La personería de Medellín acaba de crear la personería de los turistas para defender sus derechos pero también para exigirles obligaciones. La personería de Medellín, comprometida con la defensa de los derechos humanos de las personas que llegan a la ciudad como turistas, creó la personería del turista, a través de la cual los defenderá en caso de robo, enfermedad, pérdida de documentos e incluso les hará seguimiento a sus procesos en caso de ser detenidos. Vea las notas completas en el perfil de Facebook de Roger Vélez y en el fanpage de Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted.